En este momento, la policía australiana pone fin a más de 16 horas de incertidumbre. El secuestrador y dos rehenes murieron en la madrugada del martes y otras cuatro personas resultaron heridas en un café del centro de Sydney. Como resultado de un intercambio de disparos en el interior del local, la policía entró y en este momento, como he indicado, tenemos un número de personas heridas. El secuestrador de 50 años y que actuó solo fue abatido a disparos y al llegar al hospital se certificó su muerte, indicó la policía. Aunque su motivación no ha sido confirmada, el hombre desplegó durante el secuestro una bandera utilizada a menudo por grupos yihadistas. Inicialmente, 17 personas fueron víctimas del secuestro.